Basta ya De minas a cielo abierto Basta ya Muere el río, muere el suelo Basta ya Es urgente, ya no hay tiempo Se derriten nuestros hielos Es mi Argentina la que vienen a contaminar Llora la tierra herida, no nos vamos a callar La rioja amenazada, reprimida, andalgalá Conciencia solidaria ya Buenos Aires, escucha a tus hermanos Alza tu mano, que mi rap no sea en vano Es el amor que nunca se equivoca El famatina no se toca Basta ya El agua y la vida no se negocia Basta ya Muere el árbol y su sombra Basta ya No queremos más desechos Es urgente, ya no hay tiempo Córdoba, San Juan, el agua No, 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 no se vende Jujuy, Santa Cruz, Argentina No queremos uranio, plutonio, cianuro Contaminación radioactiva Cáncer 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 Lo urgente, lo importante Ley nacional Prohibiendo megaminería Prohibiendo megaminería Basta ya Basta ya Basta ya La vida es nuestro derecho Escúchame Basta ya Somos uno bajo el cielo Basta ya Es urgente Es urgente, ya no hay tiempo Nuestra tierra está sufriendo Basta ya Basta ya De minas a cielo abierto Basta Basta ya Muere el río, muere el suelo Basta ya Es urgente, ya no hay tiempo Somos uno bajo el cielo Basta ya 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 Basta ya